Indignación genera el caso de una joven hispana quien ha recibido como beneficio arresto domiciliario, esto luego de que lanzara a su bebé a la basura, así como lo escucha. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con lo último de esta controversial historia. La decisión de un tribunal causa repudio en la comunidad por considerar injusta la medida que le otorga casa por cárcel a una hispana que metió a su hijo recién nacido en una bolsa y lo lanzó a un contenedor de basura. El proceso judicial contra Alexis Ávila comenzó en enero de 2022 luego de que las cámaras de vigilancia de un centro comercial en Hobbs, Nuevo México, captaran el momento en el que arrojaba una bolsa a la basura, la cual contenía a su hijo recién nacido. El bebé permaneció seis horas entre los desperdicios antes de que lo encontraran unos hombres que hurgaban entre la basura. El jefe de policía interino de Hobbs, August Fons, dijo que gracias al video de vigilancia, los investigadores identificaron la matrícula del auto que conducía Ávila, la ubicaron y la pusieron bajo arresto. La joven, que para entonces tenía 18 años, fue acusada de intento de asesinato y abuso infantil. Ese mismo día quedó bajo arresto domiciliario después de pagar una fianza de 10 mil dólares. Un año después, Ávila fue condenada a 16 años de prisión, pero su abogado apeló la decisión y el tribunal le permitió volver a su casa, por considerar que no hay ningún peligro de fuga. Lo cierto es que hay cientos de personas en todo el país que se han pronunciado en contra de este beneficio, asegurando que la acción de esta mujer es repudiable y puede servir como ejemplo para que otras mujeres hagan lo mismo con sus bebés. Pero tú, ¿qué piensas? Yo soy Carlos Moreno Reporta, me gustaría que dejes tu comentario, que compartas y te unas al debate. No olvides, activa las notificaciones para que estés al día con lo que ocurre en Mundo Now.